...episode de The Twilight Zone ISLAND One stormy night long ago, five people stepped through the door of an elevator and it went... Oh my gosh. This shit's only going up and I'm already nauseous. I hope that I had enough. That door is opening once again and this time it's opening for you. ¡Gracias! You are about to discover what lies beyond the fifth dimension, beyond the deepest, darkest corner of imagination in the child of terror. ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Puncha de mi corazón encima! No puedo irme. No puedo irme. No puedo irme. Quiero irme. Un bienvenido para aquellos que lo hicieron. Y una palabra agradable. Algo que no encontrarás en cualquier lugar. La próxima vez que vayas a un hotel desergino en el en la barca de Hollywood. Cuidado por qué se acuerda. Me da cuenta. Ya está en el segundo lugar.